El tema es así, estamos acá en la plaza de Tandí. Los días martes se juntan algunos artesanos para hacer una manifestación de lo que ellos pretenden que es una necesidad de expresarse libremente, que es actuar en la vida pública. En festiva es eso, es libertad de expresión, no es otra cosa. La calle es del pueblo, todos tenemos derecho al uso de ella. ¿Aceptarían algunas normas para ustedes desarrollar lo que ustedes hacen? Yo aceptaría todo lo que venga del sentido común, o sea, yo sé que tal vez a las 2 de la tarde hay personas que duermen siesta y que la música muy fuerte tal vez molesta, pero no al nivel de comparar la música con ruidos molestos. O sea, esta es una ley que se hace en capital, pero que después... Afecta a toda la provincia y puede llegar a afectar a todo el país. A todo el país también. Exactamente. Organizamos una vez al mes varietés acá en la plaza. Están invitados todos a participar, a venir, a compartir todo lo que es la expresión artística del pueblo. O sea, cuando más actividades haya, mayor posibilidad hay de sacarlos de lo público. Pero no se puede impedir que la gente trabaje en lo público, menos cuando hay tal necesidad de trabajo. Entonces, al gobierno hay que exigirle que baje los impuestos, baje el gasto público y genere recursos genuinos a través de la gente, para que todos podamos subir en calidad de vida. Gracias. Gracias.